Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros, a jugar con las villas, a jugar con nosotros. Ven y te esperamos, serás nuestra alegría, a jugar en voz de noche, a jugar en voz de día. Oh, 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 oh ¡Sama-la! ¡En la aldea! ¡Quedará! ¡Sama-la! ¡Nuestra aldea! ¡Es genial! ¡Sama-la! ¡En la aldea! ¡Quedará! ¡Sama-la! ¡Nuestra aldea! ¡Es genial!